DreamWorks, sin lugar a dudas uno de los estudios de animación más destacado e importante de los últimos años. Fundado el 12 de octubre de 1994, nadie puede refutar el hecho de que con el paso de los años, DreamWorks se ha convertido en una de las productoras animadas más significativas de todos los tiempos. Con historias entretenidas y personajes entrañables, este estudio de animación ha logrado grandes éxitos tanto de taquilla como de crítica. Sin embargo, de la misma manera en la cual el estudio ha creado enormes éxitos comerciales, el mismo con el paso de los años ha producido grandes fracasos. Así que sin más nada que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve y en el presente video vamos a conocer los grandes fracasos de DreamWorks. Estrenada a finales del año 2007, V-Movie pretendió narrar las aventuras y desventuras de una joven abeja. Esta película gira en torno a Barry Benson, una particular abeja, la cual luego de graduarse de la universidad intenta desesperadamente buscar algo más en la vida. En su travesía, Benson conoce a Vanessa, una joven florista con la cual entabla una sólida amistad. Tras esto, Barry descubre que los humanos consumían la miel producida por las abejas, por lo cual deciden entablar una demanda contra las principales empresas de producción de miel. Benson finalmente termina ganando esta demanda. Debido a esto, las abejas son reivindicadas con la devolución de su miel, lo que desencadena una serie de problemas de orden ecológico, pues las abejas, al dejar de producir miel, causan un desastre medioambiental. Este desastre deberá ser detenido por Barry y Vanessa. Con algunos momentos legítimamente divertidos y entretenidos, y con un impreciso y poco acertado argumento, esta película recibió incontable cantidad de críticas negativas, las cuales destacaban el hecho de que la cinta carecía de argumentos interesantes, siendo una película bastante sosa. El costo de producción de esta película varió en torno a los 150 millones de dólares, y obtuvo una recaudación en taquilla de unos 287 millones, por lo que obtuvo una ganancia neta de 137 millones. Esta es una cifra poco apetecible dado el elevado costo de producción de la cinta. Como nota personal, esta película siempre me pareció super extraña, pues la cinta nos presenta un romance entre una abeja y una humana, lo cual es una completa locura. Presentando las aventuras de un caballo salvaje, Spirit, el corcel indomable, no logró cautivar el corazón del público. Estrenada en el año 2002, esta cinta nos presenta la historia de un caballo salvaje, el cual, luego de ser capturado, es vendido a un regimiento de caballería estadounidense. En dicho lugar, el caballo conoce a un joven indígena, el cual, también había sido capturado por el ejército. Eventualmente, el caballo logra escapar del regimiento, con la ayuda del joven indígena. Este último decide llevar a Spirit a su pueblo. Posteriormente, el caballo conoce a una yegua llamada Lluvia, de la cual, termina perdidamente enamorado. Sin embargo, la suerte de Spirit cambia, pues el ejército se dispone a atacar el pueblo indígena. Con críticas en su mayoría positivas, sumado a una buena animación que mezclaba elementos en 2D y 3D, esta cinta en su momento recibió múltiples premios, debido a su apartado técnico. De igual manera, esta producción fue nominada a los premios Oscar como mejor película animada. Sin embargo, y pese a recibir críticas positivas y diversos premios, su recaudación en taquilla fue de tan solo 122 millones. Su costa de producción fue de unos 80 millones, por lo tanto, esta cinta obtuvo un ingreso superficial de poco más de 40 millones. Si consideramos otros elementos como publicidad, asuntos legales y demás costes, esta producción perdió millones de dólares. En la actualidad, Spirit, el corcel indomable, tiene una serie de bajo presupuesto en Netflix, la cual cuenta con 8 temporadas, varios especiales y una película propia. Vale mencionar que esta serie está dirigida a niñas. Estrenada a finales del año 2006 y con un característico humor británico, lo que el agua se llevó, presentó las desventuras de un particular grupo de ratones. El argumento de esta cinta gira en torno a Rudy, un ratón doméstico que ve su vida dar un vuelco luego de la aparición de un gordo y sucio ratón de alcantarilla. Esta rata de alcantarilla llamada Sid termina empujando a Rudy por el inodoro. Tras caer por el sanitario, Rudy viaja a través de las alcantarillas hasta llegar a una ciudad de ratas y ratones. En ese lugar, Rudy conoce a Rita, una ratona que lo ayudará a regresar a su hogar, no sin antes detener los siniestros planes de un sapo, el cual intenta inundar la ciudad de los ratones. Si bien esta cinta contó con críticas mayoritariamente positivas, esto último no se vio reflejado en la taquilla. Con un costo de producción de 149 millones de dólares y un ingreso en taquilla de 176 millones aproximadamente, esta producción obtuvo una ganancia superficial de poco más de 27 millones de dólares, lo cual es un absoluto desastre. Sumado a ello, si consideramos los demás gastos, esta película generó millones de dólares en pérdidas para DreamWorks. Este fracaso fue tan grande que supuso la ruptura comercial de Artman y DreamWorks, pues esta película fue una producción de ambas empresas. Presentando las aventuras de Sinbad y sus amigos, Sinbad, la leyenda de los siete mares, intentó cautivar al público con una aventura legendaria. Esta película gira en torno a Sinbad, el cual se ve envuelto en una trampa de la diosa Eris. Esta última intenta incriminar al pirata de robar un importante libro, el cual mantiene la paz del mundo. Sin embargo, el príncipe Proteo, antiguo amigo de Sinbad, decide socorrer al pirata, por lo que es arrestado y condenado a muerte. Debido a esto, Sinbad deberá adentrarse a los mares en la búsqueda del referido libro, para evitar la condena de su mejor amigo. Si bien esta película intenta presentarnos un sinfín de aventuras y sucesos increíbles, esta cinta es bastante predecible y aburrida. Con un presupuesto estimado en 60 millones de dólares, y con una recaudación en taquilla de 80 millones de dólares aproximadamente, esta película generó una ganancia superficial de poco más de 20 millones de dólares, lo cual si consideramos los demás costes, supone pérdidas incalculables para la empresa. Como dato curioso, esta producción supuso el fin de la utilización de animación tradicional para DreamWorks, pues salvo el príncipe de Egipto, todas las películas de esta productora realizadas con ese estilo, fueron un rotundo fracaso. Estrenada en el año 2000, El Camino hacia el Dorado, pretendía narrar las aventuras de un par de españoles, que por azares del destino llegan al nuevo mundo. Tras llegar al continente americano, posterior a una serie de desventuras, y con la inesperada ayuda de un caballo, deciden enrumbarse hacia la mítica ciudad de El Dorado. En esta legendaria ciudad, los nativos confunden a nuestros héroes con dioses. Esta película recibió fuertes críticas negativas, por presentar un argumento predecible y unos personajes planos y poco interesantes. Con un coste de producción de 95 millones de dólares, y con una recaudación en taquilla de 76 millones, esta película supuso una pérdida estimada de más de 19 millones de dólares. Sumado a ello, si consideramos los demás costes de publicidad y aspectos legales, las pérdidas de esta película son mucho mayores de lo que podemos ver a simple vista. Si bien esta película tiene momentos bastante divertidos e icónicos, esta producción es uno de los mayores fracasos en la historia de la animación. Sin lugar a dudas, la industria del cine es sumamente voluble y antojadiza, pues una película no necesariamente tiene que ser mala para ser un fracaso. Pues como vimos a lo largo del video, ninguna de las películas antecitadas fue particularmente nefasta, en cuanto a argumento, personaje o animación se refiere. Sin embargo, y como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que estas películas merecieron fracasar? ¿O consideras que alguna de ellas merece otra oportunidad? Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.